Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase número 2. Llegamos a la segunda pierna en el cuidado de nuestras plantas, que es el riego. Mi nombre es Mara Villalba, bienvenidos a este curso en donde les quiero enseñar a todas aquellas personas que no saben cómo cuidar plantas en el interior, cómo hacerlo de una forma fácil y sencilla y por supuesto evitando que mueran más plantas. Yo en todo este tiempo me estuve dedicando a la jardinería, hice un poco de paisajismo, hice cursos sobre jardinería en general y también un curso sobre plantas de interior impartido por la revista Jardín de la BBC de Londres. Entonces en ese curso aprendí muchísimo sobre cómo cuidar plantas, sobre cómo cuidar plantas interior específicamente y eso es lo que yo hoy les estoy queriendo mostrar un poco, enseñar un poco de todo eso que aprendí. Mi nombre es Mara, amo las plantas. En este canal te voy a enseñar sobre el cuidado de plantas, tutoriales y consejos. ¡Suscríbete! Bueno, cuando yo empecé, yo vendía las plantas y cuando entregaba mis plantas, yo entregaba con un pequeño, una tarjetita donde decían los cuidados de esa planta. Como yo empecé durante la pandemia, yo enviaba las plantas y tenía muy poco conocimiento en ese momento, entonces me anclaba de los productores, de los vendedores de las plantas y ellos me decían su frecuencia de riego. ¿Qué pasa? Que la frecuencia de riego que ellos me daban era a veces día de por medio, todos los días, dos veces a la semana, tres veces a la semana y esa era la frecuencia que yo la notaba a mis clientes. No tuve ninguna queja y generalmente funcionaba, ¿sí? En internet también encontramos eso, cuando nosotros vemos cada cuánto regar una montera y ahí te dice cada tres semanas, inclusive en uno que encontré que decía cada 15 días en interior, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que esa frecuencia generalmente es una frecuencia individual, ¿sí? Porque hay muchos factores que entran para poder ver la frecuencia que realmente nuestra planta necesita de riego. Una de ellas es el tamaño de nuestra maceta, ¿sí? Si nuestra maceta es pequeña, tiene poco sustrato, va a necesitar más riego constantemente. No así una que sea un poco más grande como esta, por ejemplo, y necesite mucho más riego, más frecuencia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros recibimos nuestra planta en casa, lo que vamos a hacer es, nosotros vamos a ver la frecuencia de esa plantita. Nosotros vamos a establecer esa frecuencia porque, como les digo, el primer factor es el tamaño de la plantera. El segundo factor es la temperatura del ambiente, del lugar en donde está, la humedad que recibe esa zona. Entonces, todo eso hace que o se evapore más rápido, consuma más rápido la planta toda esa agua, o mantenga más tiempo, ¿sí? Lo importante del riego es que nosotros no nos pasemos con el riego en el sentido de mantener todo el tiempo el sustrato mojado, nuestra tierra mojada. ¿Por qué? Porque eso hace que de a poco se vayan pudriendo las raíces de nuestra planta y eso ya no le gusta a nuestra planta, obviamente. La planta se va pudriendo, se pudren las raíces y nuestra plantita puede llegar a morir. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado de cómo hacemos nuestra frecuencia de riego. Lo ideal es que cuando compramos una planta y si somos primerizos, empecemos con una o dos plantas nada más, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es la traemos a casa y revisamos con nuestro dedo el estado del sustrato. Entonces, tocamos así, metemos un poquito el dedo y si el sustrato sale así, nuestro dedo sale así sucio, mojado, entonces tenemos que esperar para regar, ¿sí? Cuando el sustrato sale seco, nuestro dedo sale limpio, entonces ahí tendremos que regar. La frecuencia se hace entonces de esa forma. Los primeros días que yo traigo mi plantita, yo todos los días la voy a ir controlando. Entonces, de esa forma yo voy a establecer, ah bueno, voy a regar hoy porque está seco, al otro día la toco, no, sigue húmedo. Tercer día ya está seco mi sustrato. Entonces sería cada día de por medio la frecuencia de esta planta, ¿sí? De esta planta. Entonces, de repente, ahí lo que podemos hacer es algo un poco más divertido para que toda la familia también se una y podemos ir anotando nuestras plantitas, sus nombres y le vamos haciendo la frecuencia a cada una y que toda la familia se haga también responsable por las plantas. Entonces, si ven en nuestras anotaciones, por ejemplo, si ven en nuestras anotaciones, hoy le toca riego a la hiedra, ¿verdad? Entonces, que cada, que por día un miembro de la familia riegue las plantas que le toca a ese día. Sería, es una linda forma de animar a los que están en la casa para que puedan realizar estas tareas. Entonces, a medida que yo fui teniendo muchas plantas, buscaba la forma más simple de realizar también mis riegos por el poco tiempo que tenía. Entonces, en eso también va a influir la forma en la que ustedes hagan su riego. Pueden sacar todas sus plantas, las plantas a las que les toca ese día y regarlas en el jardín. O pueden valerse de los platitos, ¿sí? De los platitos y entonces hacen ahí directamente el riego. Al principio, como yo tenía pocas, lo que hacía era, bueno, las sacaba afuera. Todavía hay días que hago eso si es que tengo tiempo, ¿sí? Así reciben un poco más de luz, le hago un buen riego, pero en los días en los que no tengo tiempo, prefiero usar el platito. La consideración que tenemos que tener con el platito es que si se queda agua estancada en ese plato, nosotros tenemos que eliminar el agua que se queda en nuestro plato. Porque a veces eso hace que también al quedarse ahí estancado, eso pudra nuestras plantas. Entonces, si tienen plantas en platitos, el agua que se va cayendo en el plato, no la dejen ahí. Siempre traten de ponerle a otras plantas que les faltan o derramen en el jardín, porque el agua que se queda ahí también puede hacer que nuestras raíces se queden mucho tiempo húmedas. Y entonces, dependiendo de la cantidad de agua que tenga, tarda en evaporarse eso. Entonces, lo mejor es sencillamente derramar el agua que se queda ahí. Lo ideal es que siempre nuestras plantas, nuestras planteras, tengan un orificio de drenaje. Para que todo el excedente de agua que ya no necesita nuestra planta, entonces se vaya por ese orificio, ¿sí? La mayoría de las planteras hoy vienen con ese sistema en donde de forma fácil ustedes pueden evitar que sus plantas corran el riesgo de morir porque se pudran las raíces, ¿sí? Lo otro que tenemos que tener en consideración es que a veces cuando tenemos terrarios y todo eso, por eso tenemos que cuidar un poco más el riego, ¿sí? Porque los terrarios son los que generalmente no tienen orificio de drenaje, pero sí tienen una capa de drenaje que se le dice, ¿verdad? Que generalmente son piedritas y todo eso y ahí se va toda el agua que no necesitan las raíces, ¿sí? También tenemos que revisar correctamente para ver si le falta un oriego a ese terrario. En cuanto a si son cactus o suculentas, siempre vamos a aplicar el mismo procedimiento. Si vemos que está muy seco el sustrato, entonces ahí regamos, ¿sí? Lo más importante es no mantener el sustrato, como dije hace rato, por mucho tiempo húmedo. Entonces eso nos va a asegurar que tampoco mueran ni nuestras suculentas, cactus ni otras plantas. La temperatura con la que regamos nuestras plantas también es importante. Tenemos que regar con agua que no sea fría o muy caliente porque eso le puede afectar a nuestro sistema de raíces. Lo que tenemos que hacer es, como dije ayer, imaginarnos de dónde vienen nuestras plantas. Generalmente si son plantas tropicales, los árboles cuando cae la lluvia protegen a estas plantas de esa lluvia fría, de esa lluvia potente. Y entonces cuando van cayendo de esos árboles gigantes, van cayendo pero ya van perdiendo esa temperatura alta, perdón, fría. Entonces llegan a una temperatura ambiente, vamos a decir, entonces eso también tenemos que cuidar. De no regar nuestras plantas con agua. Un tip que les puedo dar es, si vamos a usar agua del grifo, lo que podemos hacer es estacionar el agua cargando en una botella o en botella si tenemos varias plantas. Y de esa forma nosotros hacemos que se evapore la mayor cantidad de sustancias químicas. Yo suelo hacer eso y generalmente a la noche cargo el agua y después al otro día, más o menos a la mañana o a la tardecita, cuando toque el riego, ahí yo utilizo el agua. Entonces ahora les voy a mostrar cómo vamos a hacer para regar las plantas. Una vez que controlamos que nuestra planta tiene el sustrato seco, lo que vamos a hacer es regar. Cuando se dice abundante agua lo que se refiere es a derramar bien el agua en las plantas, en nuestra plantera. Para que todo el sistema de raíces que tiene nuestra plantita se pueda mojar y regar y pueda recibir el agua. Si apenas le tiramos así un chiquitito, no le va a hacer suficiente al agua. Acá por ejemplo, se me está derramando. ¿Por qué? Porque gracias a nuestro orificio de drenaje, entonces toda el agua que ya no le sirve a la planta se va drenando. Pero nosotros nos aseguramos de que el agua llegó a todas las raíces. Eso es lo más importante, que se alimenten todas las raíces con el agua que le damos. Cuando tengamos plantas que tienen mucho follaje, de igual forma tratemos siempre de regar en el sustrato. No intentemos mojar toda nuestra planta porque pensamos que le va a refrescar. Podríamos hacer eso con un atomizador y poca cantidad de agua darle para darle humedad a las hojas. Pero no dejar agua, intentar no dejar agua estancada en nuestras hojas. Porque eso puede hacer que se pudran también nuestras hojitas. Entonces, generalmente con estas plantas eso no pasa. Pero sí con las plantas que tienen mucho follaje y en donde no puedan de forma fácil evaporar la cantidad de agua que le dejamos. Entonces, de esta forma regamos, como les digo, todas nuestras plantas. Y va a depender, como dije hace rato, del tamaño de nuestras planteras. Si son plantas más grandes, generalmente aguantan un poco más, dos días. Pero, como les dije, con este calor intenso, tenemos que tener mucho cuidado cuando cambiamos las estaciones. Porque ahí sí va a requerir que se les riegue con más frecuencia. También, especialmente las plantas de jardín van a requerir un riego casi diario. Bueno, ahora sí, con este curso de hoy ya estamos listos para traer nuestras plantas a casa. Ya sabemos lo de la luz. Ahora ya sabemos cómo regar nuestras plantas. Vamos a recordar un poco. Tenemos que tener en cuenta el tamaño de nuestra plantera. Tenemos que hacer nosotros la frecuencia. Y tenemos que siempre eliminar el agua que dejamos si usamos platitos. Y verificar que sí o sí, por el orificio de drenaje, salga toda el agua que no necesita nuestra planta. Así que espero que les haya gustado la clase de hoy. No se pierdan la clase de mañana. Porque les tengo una sorpresa. Así que les mando un beso grande. Y nos vemos mañana.